Aunque hay gente conservadora que no quiere ver la mañanera. Pues no, son muy aburridas, señor. A lo mejor y si jugáramos algo, ¿se le antoja jugar algo? Un quién es quién en las mentiras de la semana. Las llevo de perder, pero va, una mentira y una mentira. Por eso me encantan las mañaneras, señor. ¿Ya empezó? Su turno, señor. Vamos saliendo de la crisis. Esa es buena, ¿eh? Yo tengo otra. El de mi hermano. Son aportaciones. Me tocaba, señor. Es una y una. Ya se domó la pandemia. No hay corrupción. Para abril, a más tardar, van a estar vacunados todos los adultos mayores del país. No, pues ya mejor juegue solo, señor. No voy a ir a jugar a escondidillas con Pío y con Lozoya. No somos iguales. No somos iguales.